Familia, y el día de hoy nos encontramos con el doctor, el famosísimo doctor Lomelí, ya conocido como el DOC, aquí en Jalisco. Y bueno, darle las gracias por aceptar la invitación de estar el día de hoy aquí en nuestro podcast del Charro Político. Lo he mencionado, en Jalisco es importante la unidad del proyecto de transformación. Es importante dejar en claro que, bueno, estos grupos opositores al proyecto de transformación ya se van. Y me llena de emoción el día de hoy estar aquí con usted, que bueno, pues representa el grupo más importante en Guadalajara de regidores. Que bueno, se oponen a estos trabajos o acciones, podríamos decir, corruptas de estos grupos que han gobernado Jalisco. Y que bueno, creo firmemente, ahora sí que como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, tengo la esperanza de que la transformación llegará completa a este hermoso estado. ¿Cómo está doctor Lomelí? Juncal, muchas gracias, muy contento de poder estar aquí en tus micrófonos. Es un honor poder en este diálogo contigo. Y sí, efectivamente, nosotros hemos venido siendo la oposición más palpable, no solamente en lo que es el municipio de Guadalajara, sino en todo el estado. Y obviamente eso nos ha permitido poder tener la representatividad y la simpatía y la confianza de una gran cantidad de los que simpatizan con este movimiento, que es un movimiento que día con día crece más en las preferencias, que es el movimiento de Morena. Morena se ha venido posicionando como una de las opciones más fuertes para este 24, con una gran simpatía y gran confianza por parte de la gente de Jalisco. Y eso nos compromete a cada día estar muy pendientes de que el ejercicio del poder de Movimiento Ciudadano, que más bien es un despropósito en donde ellos han venido de alguna manera defraudando la confianza, no solamente de la gente de Guadalajara, sino de todos los ciudadanos en Jalisco, pues estar señalando cómo han venido a demostrar que nunca fue ni un movimiento ni fue ciudadano y llegaron a servirse en lugar de venir a servir. Doctor, en ese sentido, ¿ha sido fácil ser oposición de un gobierno represor? ¿Por qué hay que decirlo como es? Lo primero que tienes que hacer es ser valiente, hablar con verdad, soportar lo que uno dice en los micrófonos o en las conferencias de prensa que nosotros acostumbramos los lunes por la mañana, y eso no les ha permitido poder tener acciones en contra nuestra. Nosotros cada vez que tocamos un tema, ya sea del municipio o del estado, procuramos ir al punto toral y llevar toda la base soportada con datos, números, con notas, que no les permita a ellos tener la posibilidad de refutar lo que nosotros estamos señalando. Además, es muy fácil, Juncal, porque de alguna manera, lo digo médicamente, donde le aprietas a Movimiento Ciudadano sale PUS. Es un grupo político que se degeneró de una manera muy rápida, perdió la confianza de los jaliscienses, está enfermo en su médula toral, en la parte toral de Movimiento Ciudadano, perdió el rumbo y la confianza de los jaliscienses. Entonces, para nosotros, como oposición que venimos de una lucha de más de 20 años, en donde hemos padecido de todo, Juncal, nosotros sabemos dónde apretar, y en ese momento que apretamos, sale PUS. ¿Qué ha sido lo peor que ha padecido? Y aquí quisiera platicar un contexto. Yo, como ciudadana de Jalisco, pues, indagando, revisando, que es algo que nos caracteriza en el equipo del charro político, estas actividades de investigación que realizamos, platicando un poco de los antecedentes. Al momento de sumarse al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, usted participa en 2018 a la gubernatura de Jalisco. En ese sentido, ¿cómo fue ese panorama en 2018? Fue la segunda fuerza en el estado, gana Enrique Alfaro, sin embargo, ya no estaba un PAN, un PRI, un PRD, sino ya la segunda fuerza se posiciona morena. Y en Jalisco, la izquierda, pues, nunca había figurado hasta 2018. Mira, Juncal, es un camino más largo. Nosotros llegamos a la vida del presidente en el 2004. En el 2006 lo acompañé como un candidato al Senado en la primera fórmula. En el 2006 fuimos una parte importante que promovía este movimiento y que luchamos en la resistencia por el robo de la elección del 2006 por parte de Calderón. En el 2008 sufrimos un señalamiento fuerte por parte de la Administración Federal desde los Estados Unidos. No nos doblamos, continuamos en la lucha. En el 2012 volvimos a participar 90 días antes nuevamente al Senado en la primera fórmula. Logramos tener la tercera, ser el tercer senador mejor votado de las izquierdas solamente por abajo de Encinas y de Mario Delgado. Y nosotros tuvimos algo así como 789 mil votos aquí en Jalisco. Sin estructura, sin nada de lo que hoy pudiéramos platicar. En el 2018 acompañó al presidente y nosotros logramos que Morena se posicionara en la segunda fuerza como la parte más importante en la confianza de los jaliscienses, la segunda parte más importante. A pesar de que cuando nosotros llegamos al movimiento en el 2018, Morena contaba con el 2.5, mientras que Reforma ponía, bueno en este caso, Mural ponía a Enrique Alfaro en el 53% y nosotros quedamos a 3.5% de diferencia. Creo que nos faltó tiempo, pero logramos lo más importante. Cuando tú estás en una lucha por la transformación, en un proyecto de vida política, en donde luchas por ideales y no por puestos, yo entré a esa contienda apoyando a nuestro presidente que venía desde el 2004 con él. A sabiendas de que lo más importante era tener una gran cantidad de votos para que nuestro presidente pudiera llegar. Y el objetivo se logró, Juncal, porque nosotros en el 2018 tuvimos un millón cuatrocientos noventa mil votos que nos permitió consolidar la llegada de nuestro presidente como una aportación por parte de la confianza de los jaliscienses. Sin importar lo que sucediera, en este caso con un servidor y con muchos otros actores que hemos sido valientes y que hemos entendido que la lucha está en la transformación, en los ideales más que en las posiciones. Efectivamente, nosotros nos enfrentamos a muchas cosas, Juncal. Nosotros a lo largo de casi 20 años que venimos construyendo el hecho de que nuestro presidente pueda llegar y poder gozar de esas mañaneras. Y aquí hay algo importante, porque realmente López Obrador logra más votos que Enrique Alfaro. Así es. El que hoy diga que en Jalisco no está listo para un proyecto de izquierda es falso, porque en 2018 lo demostró. Sí, 140 mil votos más que el actual gobernador sacó en aquel entonces nuestro presidente. Esto habla de que la ciudadanía tiene una gran altura de mira política y que está lista. Hoy nosotros, es otra situación. Hoy tenemos todo lo que ha demostrado el presidente de cómo ama y respeta al pueblo de México. Enfrentamos una pandemia con mucha dignidad. Se habilitaron más de 220 hospitales, se contrataron 16 mil trabajadores de la salud, se aplicaron 236 millones de vacunas, nunca se paró el tren ligero, nunca se paró Dos Bocas, nunca se detuvo Felipe Ángeles, nunca se detuvo el tren ligero de la ciudad Toluca, México, que nos heredó Peña. Se adelantaron las pensiones de adultos mayores, la de nuestros estudiantes. Entonces, él ha venido demostrando que cuando hay presidentes o hay un gobernante que ama a su pueblo, alcanza para todo. Y la gente se sigue preguntando de dónde sale tanto dinero. Me impresionó mucho el saber que Antier mencionó que se habían basificado 800 mil maestros, nunca se había dignificado tanto a la docencia como lo ha hecho el presidente en estos últimos años. Les dio un aumento del 8.2%. Lo único que ha hecho el presidente en los últimos cuatro años es dignificar al pueblo de México. Llegando de manera inmediata, voltea a ver a sus adultos mayores y hace una pensión universal. Le ayuda y voltea a ver a nuestros jóvenes, crea la de jóvenes construyendo el futuro. Las becas, hoy por hoy, Juncar, tú lo sabes, no te tengo que platicar los datos, yo te veo conectada en las mañanas. Estamos hablando de casi 11 millones de jóvenes que reciben mes con mes un apoyo en donde cuántos de nosotros, de esta generación, que queríamos y soñábamos con ser ingenieros, médicos, doctores, una oportunidad. Porque decíamos, oye mamá, yo quiero ser médico símico, pero tienes que ayudar a la economía de la familia. Y tenías que abrir el cajón de los recuerdos, ahí poner tu sueño, cerrarle, irte a trabajar para apoyar la economía familiar.